Me voy a llevar siempre trajo Me voy a usar la vida Me voy a tomar mis manos No canse a última hora carajo Me voy a llevar siempre trajo Rías por no llorar Tal como lo hace el payaso Aprende de los que entresos De eso que la vida va Intentalo y ya verás No me lo vides mayor Porque te vaca de los que ya voy Que suspenza a llamas de compañero Me voy a pasar la vida Mujer o mala Es que esté bien Muy bueno One more time Let's hear the applause What are the couple? Yes Yes Gracias por ver el video.